Soledad trabaja. Soledad también es bailarina del Grupo Gloss. Soledad te decía que trabaja aquí en la Caja Popular de Ahorros. Pero Soledad sobre todo es mamá. Está esperando a su tercer hijo. Nosotros le hicimos una nota muy especial y en esa nota un homenaje a todas las madres en su día. ¿Por qué es complicado hacer una nota? Me dicen, tenés que hacer una nota del Día de la Madre. Es complicado, porque un hombre no es madre. Así es. ¿Es difícil ser madre? Es hermoso ser madre, qué sé yo, sí, complicado, pero lindo. Tiene sus, provee sus contrastes. Pero, a ver, siempre tuve la teoría de que no se estudia, ¿sí? Pero que ustedes las mujeres por ahí practican, porque cuando son chiquitas son más de jugar a la mamá. Ajá, sí, sí. ¿Vos eras así? Como un juego natural, no. ¿Vos no? No. ¿Casualmente justo o vos no? No, sabes que nunca me han llamado la atención los chicos, no, la verdad que no, no, no. Más que, o sea, han empezado a llamar la atención mis hijos. No era de jugar con otros niños, porque hay mujeres que les gusta mucho. Las pequeñas ya andan con el sobrinito, con el hermanito, con el bebé. No, yo no. Yo no. Yo siempre tuve el mismo juego, hasta ahora que siempre me gustó bailar, entonces era lo único que jugaba. ¿La danza siempre? Siempre. ¿Era tu juego? Era mi juego de siempre. Pero sí, uno se enamora de los niños cuando ya es otra cosa, digamos. Uno cambia de parecer, la mirada y todo. Y la relación con tu madre. Y bueno, yo soy hija única, así que una madre, muy estrecha mi madre, es mi mundo, es mi todo, mi madre. Y eras, por ejemplo, yo estoy llevando cosas de la vida cotidiana, cosas que uno vivió hacia vos, lo estoy proyectando en vos, pero digo, eras de ponerte a ver cómo tu vieja hacía las tareas de la casa, cómo cocinaba, sacarle algo, preguntarle. Lo que pasa es que ha sido muy especial, porque mi mamá trabajaba acá en la institución, entonces, bueno, era una mamá que trabajaba. Y yo estaba en la casa con mi abuela, en situación, no tenía mi padre. Así que, bueno, era esa mamá como soy yo ahora que trabajo. Era un matriarcado, ¿no? Abuela, madre, hijo, un matriarcado total. Exactamente, exactamente así. Así que, bueno, diferente. Es como, bueno, lo que yo me veo hoy reflejada en mi mamá, que salgo a trabajar, dejo a mis hijos por ahí con mucho dolor, porque, bueno, los dejas enfermos y todo eso. Pero, bueno, es lo que se necesita en este momento, ¿entendés? Trabajamos los dos. ¿Cuándo nació el primero? Fue el primero, ¿no? Barón. Bernabé. Bernabé. ¿Cuándo nació el Bernabé? ¿Saliste corriendo a tu mamá? ¿Qué hago? Me ayudaba mucho. Me sentía atada de pies y manos, por Dios, ¿no? Te sentía un inútil que no vas a poder con ese ser que necesita de vos, nada más. No te veías de madre. No, no. Es más, o sea, me parecía que todavía tenía tiempo para estar yo sola en este mundo, con 29 años. Pero sí, sí, es todo un desafío. El ser mamá es todo un desafío. A ver, mirá, vamos a hacer un jueguito. Nueve meses de embarazo, Bernabé. En la panza. Y vos decías, no, todavía no, quédate un rato más. Más o menos así venía. Te juro. No, yo... No tengo idea qué tengo que hacer, así que quédate. No, el tema era que yo soy muy ansiosa, entonces quería que ya nazca, lo quería ver, lo quería todo. Y cuando ya nació era como que quería que vuelva la panza porque, bueno, es mucho el trabajo hasta que te acomodás y todo. Son muchas horas de no dormir, de dolores por todo, pero bueno, tiene así, así es la vida. Tiene otra belleza, tiene otro. Tiene el lado bueno. Sí. ¿Vas por él o la tercera? El tercero. El tercero. Bueno, tengo un varón, una nena y Agustín. Ya saben que es varón todo. Sí, sí, sí. Con Bernabé, ¿cuál fue el error más grosso que cometiste que vos dijiste? Ah, es un malcriado, insoportable. Sí, todo. No, no tener palabras. Le digo que no y a los cinco minutos le estoy diciendo que sí. Es así siempre. Y errores en cuestiones así de madre, muy de madre, digo, ¿no? O sea, sin querer le di la mamá, él estaba muy caliente, no la medí bien, le cambié mal el bañado. Sí, me caí por las escaleras con él. A todas nos caímos alguna vez, ¿no? Los padres también hacemos eso, ¿no? Que andaba con unas pantuflas grandes de mi marido y me caí por las escaleras. Eso ha sido, como me acuerdo, que ha sido traumático para mí. Uno se queda hasta el día de hoy. Es más, lo ves ahora y decís, pensar que yo lo tiré. Sí, 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 no, no. A todos nos pasó. Pero no, bueno, eso, es nada. Mará, que yo digo a todos nos pasó, capaz que un televidente dice, a mí no me pasó nunca, horroroso ustedes dos. Maltratan a sus hijos. No, bueno, está todo bien, no pasó nada. Sí, sí, no, pero sí, no pasó a mayores, por supuesto. ¿Eras de llorar? Sí, bueno, es que soy llorona ya de por sí, soy muy llorona, entonces por todo me emocioné. La primera vez que fui al jardín, la primera vez que me hizo un regalo del Día de la Madre, o sea, todo es como todo nuevo y todo es emocionante. Vos pensás que nunca vas a llorar por esas tonteras y al final terminás llorando por cada cosa. Los ves crecer, ahí te das cuenta cómo pasa el tiempo con los hijos. Antes, antes no, como que no te das cuenta, pero ahora los veo crecer y te das cuenta. A ver si tengo uno de 21. Claro. Se nos pasa la vida. ¿Y la del medio cómo se llama? Josefina. Josefina. Ah, ese es un sol, ella es todo. Pero es la del medio. Es la del medio, sí. Creo que sí he estado más tranquila en algunos aspectos, pero sí soy como muy temerosa. Guarda muy puesta. Y aparte es nena, entonces como que uno cree que la mujer es como más frágil, lo tenés que tener con más cuidado, con muchas cosas desde pequeños. Pero terminamos siendo frágiles nosotros. Totalmente. Por la crianza que te das. Totalmente. Me deciles, no, andá a trepate al árbol como tu hermano, jugá, ensuciate como tu hermano. Bueno, ella lo sigue a su hermano y ella no tiene bolillas, juega con autos y yo no, quiere ir a la cancha con el padre y con el hermano y yo no quiero saber nada. Yo la quiero llevar al teatro conmigo y no... Venía a hacer danza. Sí, sí, sí. Ya me fue al autismo. No, no quiere saber nada, no baila, no canta, no hace nada. Nada más tímida, imposible. Pero bueno, esas cosas yo la... Y ahora te pregunto como madre, las etapas del embarazo. Te digo porque yo hice un unipersonal una vez donde las criticaba duramente a ustedes porque yo decía, llevan un día de embarazo y ya se agarran la cintura, caminan con cara de triste, se enojan por todo, lloran por todo. ¿Es tan así? ¿Tuviste esas etapas? Sí. ¿Los tres meses primero de descompostura que te... Bueno, con los embarazos anteriores no. Estaba muy bien, nunca tuve... No jodeme que con este sí. Y con este sí, me agarró todas las ñañas. Me parece que ya me agarró vieja. Ese es el tema. Ah, vieja. Es repito, no lo voy a poner. Entonces me agarró con todas las ñañas, sí, tenía... ¿No jodiste? ¿Cuándo venía a joder con este? Sí, tenía desde... Desde el día uno estaba descompuesta, me sentía mal, ya me duele las piernas, me duele la espalda y todo. Ya no veo las horas de parir. ¿Y de cuánto estás? De 32 semanas. Ah, para decímelo en meses, me matan meses en 32. Ay, es que no me quiero equivocar, mirá si alguien está mirando. Bueno, tengo fecha para el 5 de diciembre. ¿Ocho meses? Un poquito menos, un poquito menos. Un poquito menos, sí. Un poquito menos. Pero sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Con el calor también. Sí, pero justo empieza así como el calor importante y yo ya tendré mi bebé. Se nota que no saliste ahora. Estamos acá en cerdo. ¿Querés que hablemos del calor importante? ¿Salió un ratito con nosotros? No, bueno. La última. ¿Qué es lo más lindo de ser mamá? Lo más lindo es verlo a ellos crecer. Verlos cuando te dicen mamá, te amo o se acuestan con vos y te abrazan y por ahí vos estás mal y no tenés ganas de levantarte. Ellos vienen y te dan esas fuerzas que uno por ahí necesita para seguir con muchas cosas, con esto de la vida, digamos. No, eso es hermoso, hermoso. Creo que no hay comparación con nada en este mundo del ser mamá. Feliz día domingo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.